Me sentí a disposición de cuerpos técnicos y si me voy a pegar la orden y si me voy a utilizar el sábado. O sea, el cansancio no sería un problema para jugar. No, porque hoy le hice recuperación, hice hidromasaje y todo, y creo que ya tranquilamente pasaba. ¿Estuviste siguiendo los partidos desde allá? ¿Los eran off? No, no lo pude seguir porque en China no, o sea, las redes sociales no podían mostrar. Pero por el mensaje que me convocaba con mi señora, con mi hermano y me pasaban los resultados. ¿Te hace difícil ser convocado a tu selección y te han hecho pararte algunos partidos con tantos viajes en el medio? ¿Tienen que reincorporarte ahora? No, ya estoy un poco acostumbrado. Tampoco no me puedo negar a mi selección, porque gracias a la selección también que vine acá, que se he conocido y es así. Si me convoca tengo que ir y viajar si es necesario. El otro día justo Romero que iba a ser convocado a la selección de Paraguay, no fue y hizo dos goles. No sé, la verdad que no sé, no quiero opinar de eso. No, porque no le convocó el técnico y no quiero entrar en polémica. ¿No te quieren meter en un lío? No, no, la verdad que no. Bueno, ¿tendrías que haber jugado en Paraguay o no? Bueno. No, no sé, no le convocó por algo, seguramente no le convocó el técnico porque hay muchos jugadores en Paraguay y ahora la mayoría es nacional que también hicieron un gran trabajo en la Copa Libertadores y creo que también se merecían una oportunidad. ¿Cómo crees que va a ser el partido con defensa? ¿Un equipo ofensivo que propone y ustedes van a necesitar ganar para descontarle a Ríos? Sí, yo creo que va a ser abierto porque, como voy a decir, proponen mucho ellos y nosotros también proponemos. Vamos a salir a buscar el resultado, no nos queda otro porque queremos pelear el torneo hasta la última fecha y tenemos que ganar como sea. Se viene una semana linda de revancha en Copa Libertadores entre argentinos y paraguayos. La ventaja la sacó Paraguay por ahora. Y sí, pero con el gol del tanque creo que quedó abierta la serie y tenemos muchas chances de dar vuelta. Tenemos un buen equipo. Casi la mayoría de los partidos acá local quitamos resultados positivos y creo que va a ser un lindo partido. ¿Pensás que va a estar muy diferente al partido con Paraguay? La vuelta acá con Cerro. Y sí, yo creo que sí porque ellos van a querer venir a cuidar el resultado. Nosotros vamos a salir a proponer, como siempre, acá en nuestra cancha, que conocemos bastante bien y vamos a atacarle el primer minuto. Por la distancia que le lleva River y el momento del campeonato, ¿crees que es un partido determinante el de defensa? Sí, porque perdiendo, empatando el partido creo que River se va y por eso va a ser muy importante quitar un resultado positivo el resultado. Gracias, Gustavo.